¿Contra quién fue la denuncia? La pregunta es válida porque aunque fue una convocatoria para señalar una supuesta esterilización forzada en Bocas del Toro, la diputada Hardin prefirió dar su punto de vista sobre las razones por las que se levantó de la comisión de familia para cerrar la sesión y señalar a su colega Walquira Chandler. Yo no soy una mujer de shows mediáticos, yo soy una mujer de acciones afirmativas. Y en el día de hoy me estoy presentando ante el Ministerio Público para presentar una denuncia por una noticia críminis. ¿Qué significa esto? Que la ley establece que cuando tú, cualquier persona, conoce de un hecho o un supuesto hecho delictivo, tiene que acudir ante las autoridades competentes. De no hacerlo así, nos convertimos en cómplices. Esto no es un tema de hacer escándalos en medios de comunicación, es de presentar denuncias. Y yo vengo a hacerlo de manera formal. El pasado martes, una diputada suplente trató de conversar en el momento no adecuado, violando el reglamento interno de la Asamblea Nacional, que es ley de la República. La intervino en tres ocasiones para llamarle a la hora y como corresponde, porque yo era la presidenta de la comisión en ese momento. Ella denunció ante los medios de comunicación, de manera informal, y ha estado en una campaña en diferentes medios de comunicación, porque ella es una diputada suplente con intenciones de ser una diputada principal y se ha convertido en la vocera de cualquier tema. Chandler salió al paso de los señalamientos e indicó que los resultados de una gira referente a la vulneración de derechos le fueron notificados hace mucho más de tres días. Me encanta que la diputada finalmente se haya solidarizado con las mujeres de la comunidad indígena y que ahora sí le parezca un tema relevante. Eso es lo que puedo decir respecto a que se haya movilizado. Me llama poderosamente la atención porque escuché las declaraciones que solamente hace dos días se enteró, siendo que ella es vicepresidente de la Comisión de Asuntos de la Mujer y las que fuimos a la gira fuimos a mediados de octubre. Y en reunión de comisión el 26 de octubre le presentamos a las colegas lo que habíamos visto. Presentamos incluso video, un informe escrito. Y en la sesión posterior se firma validando el acta y eso queda en el acta número 11. Entonces decir que hace dos días se entera de un tema me llama un poco la atención. En medio de la polémica hay quienes apuntan a la celeridad de la investigación en vista de las graves consecuencias que podría generar contra el Estado de confirmarse una vulneración de derechos de las féminas. Es un tema desgarrador, impermisible y por el que hay condenas internacionales a hermanos países como Perú. Cuando Alberto Fujimori en su momento presidente llevó a cabo estos procedimientos inhumanos y que son delitos gravísimos. No delitos, delitos gravísimos. Gracias por ver el video.